La señora de cinco décadas De esos cinco décadas De resto Tres décadas De las tres décadas Que has sufrido conmigo En mis luchas En mis pruebas Entonces En este momento Pide a Dios que te dé más bendiciones En tu vida Y que te cumpla más años En tu vida